Hola a esta serie Mujeres Innovación, hoy para hablar con Marta Huidobro de dirección financiera, de gestión de proyectos, de emprendimiento, de todo lo que se refiere a los negocios. Y primero, muchísimas gracias por acompañarnos, porque eres, Marta, un auténtico referente, una mujer absolutamente referente en la inversión privada, como Business Angels en España, una pionera realmente. Tú decides, además, ayudar a un determinado tipo de pequeñas empresas que están naciendo, que eso sí, tienen que tener mucha innovación esas empresas, ¿no? Tú les pones, o sea, le echas el ojo a qué exactamente, qué condiciones. Y cuando empezaste, porque ya realmente has ayudado muchísimas, creo que ¿cuántas una treintena podría ser? Bueno, más. Ahora te explico, porque el sistema de inversión, a ver, yo empecé en paralelo en dos cosas, en un grupo de inversión de gente conocida, que se estaba formando, que es un grupo muy generalista, invierte en cualquier tipo de proyectos, de hombres y mujeres, en fases tempranas y de cualquier sector. Y a la vez, hice un curso promovido por la Unión Europea, que era un programa para mujeres emprendedoras e inversoras. Entonces, de este grupo, de este curso que se daba a la vez en Madrid y en Barcelona, y participaron, no sé, unas 80 o 100 personas, 34 decidimos crear una asociación, que es Women Angels for State. Estamos hablando de inversión que parece que solamente es ser económica, pero haces el acompañamiento, ¿no? Es decir, ayudas a la mujer, estabas diciendo ahora en los contactos, pero de algún modo con tu experiencia, porque es verdad que son ya años los que tienes y el reconocimiento como mujer referente en este mundo, decía yo, de las pioneras, les mentorizas, les ayudas, porque además, si la empresa va bien, también te va bien a ti, ¿no? O sea, de algún modo, ese es el truco también, ¿no? O sea, que le pones mucho alma también y mucha energía, mucha pasión. Los Business Angels tienen un rol muy significativo, que además está poco conocido en el mundo del emprendimiento, y desde AEBAN, yo presido AEBAN, que es la Asociación Española de Redes de Business Angels, y estamos intentando promover justamente la figura del inversor ángel, porque no se conoce tanto, y cuando vas a hablar, por ejemplo, el año pasado hicimos un congreso con el que invitamos a las agencias de desarrollo de todas las comunidades cántabras, de Galicia, de Asturias, bueno, País Vasco y Cantabria, y todos nos contaban, se está haciendo un gran esfuerzo en este país por apoyar el emprendimiento, pero no se está poniendo, lo decía, una persona de inversión privada para acompañarlo. ¿Por qué es tan importante que haya inversores privados? Porque los inversores privados somos profesionales y lo que les enseñamos a ese científico, a ese tecnólogo que sabe hacer una app fantástica y tal, es el mundo empresarial. Y entonces, tú le vas acompañando con esa visión empresarial y está comprobado que las empresas que cuentan con Business Angels en las fases iniciales son más rentables, viven más, llegan antes a la fase de rentabilidad, crecen en ingresos más rápido. ¿Por qué? Porque se consolida mejor como empresas. Bueno, de hecho, Google, Starbucks, Amazon, todas estas grandes empezaron así, ¿no? O sea que... Sí, casi todas tienen, bueno, en España, por ejemplo, Globo y Cabify y tal, son empresas que han contado con Business Angels al principio que ayudan mucho. Pero, fíjate, nosotras no vamos buscando unicornios, porque primero nosotras, en principio, deberíamos salir al cabo de cuatro o cinco años, porque ya cuando la empresa tiene su propio director financiero, su propio director de marketing, un consejo asesor y un consejo de administración y tal, y nuestra participación es tan pequeña, ya no cuentan con nosotros. Entonces, lo ideal sería que pudiéramos salir y volver a invertir. A invertir en otra pequeñita. Y que ahora estamos justamente con la fase de promover la desinversión, que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, sales de una, entras en otra y siempre con innovación, porque estamos hablando de mujeres e innovación. Siempre con innovación. Y, bueno, también depende mucho de que quiera la emprendedora, porque hay emprendedoras que requieren más ayuda, porque tienen, bueno, pues que, por ejemplo, tienen que salir al mercado, mientras que las científicas, por ejemplo, que lo que están en clínica, regulatorio y tal, pues ahí necesitan otro tipo de ayuda, más, por ejemplo, con la gobernanza. También hacemos, oye, que las empresas hay que hacer sus juntas y no vale que las hagas en papel, hay que explicar para qué te vas a gastar el dinero y luego rendir cuentas. Y todo eso también ayuda a preparar empresas bien gobernadas, empresas sostenibles para el futuro. Y esa labor también es muy importante. ¿Y cómo hacemos para que esto que estaba yo diciendo, que éramos tan poquitas ahora y tan poquitas, claro, lo multipliquemos? ¿Cómo hacemos para que tengamos más mujeres como tú, con este criterio, además, de buscar pequeñitas empresas que sean muy innovadoras? Pues mira, yo creo que dar a conocer lo que estáis haciendo ahora mismo es fundamental. explicar que no necesitas saber de todo y no necesitas hacerlo tú todo porque te puedes sumar a un grupo como Women Angels for Steam o como otros porque hay muchos grupos de inversores que con una pequeña cantidad de dinero que aportas te metes en un grupo que hay gente de todos los sectores, de todos los ámbitos financieros, de marketing, tecnólogos y tal, que te van a permitir conocer los distintos sectores, estar cerca de los emprendedores es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque estás pegado a la innovación, sabes lo que está pasando en el mundo, lo más puntero, sin necesidad de estudiar. Y pasas de un emprendedor que está haciendo nanocomputación a otro que está haciendo una aplicación para ayudar a las personas con el estrés. Pero estamos hablando además que son mujeres, estamos hablando de emprendedoras que apoyamos a mujeres. Sí, pero quiero decirte que las mujeres inversoras también pueden invertir en hombres, que no es privativo porque entre otras cosas lo normal es que los grupos sean mixtos, que los grupos diversos son los que funcionan mejor. Entonces cuando tú tienes enfrente un emprendedor o un emprendedor y te está contando su ciencia, es tan enriquecedor para el inversor. Entonces tú le aportas tu conocimiento empresarial, tu conocimiento de tu ámbito específico, estrategia, finanzas, lo que sea, y ellos te aportan su conocimiento en ciencia. Entonces se crea un vínculo y se crea un círculo virtuoso en el que todos aportan para que esa empresa salga adelante, que al final ganan los emprendedores, ganan el inversor y gana el país. Para terminar, en este entorno del 11F, del 8M, ¿cómo les decimos a las mujeres que pueden emprender, que emprendan, que pueden buscar ayuda, que la van a encontrar, que se atrevan? Pues mira, yo creo que efectivamente hay que decir que no, primero, no pasa nada si se fracasa, pero es que además las empresas lideradas por mujeres son más sólidas, se administran mejor, quizá porque hay un tema con mayor prudencia a la hora de dar los pasos, y suelen salir adelante muy bien. Entonces, ahora hay, sobre todo en el ámbito de innovación tecnológica, medioambiental, etc., hay muchísimas ayudas, entonces no hay que pensar en que vas a tenerte que financiar tú solo, porque hay muchas ayudas públicas, hay muchos inversores privados que están deseosos de contribuir a los ODS y de poder invertir en empresas de impacto, nosotros también tenemos un grupo, un club de impacto, o sea que es muy fácil encontrar apoyo, tanto financiero como de mentorización para esos ámbitos. y hay que usar, hay que usar porque es que no se pierde nada, siempre se gana, siempre se gana. No, y que además si tienes una idea, estás soñando con algo, lo puedes hacer realidad, solamente tienes que buscar un ángel como tú, más o menos, ¿no? Bueno, unos cuantos, unos cuantos. Pero yo diría siempre que hay que ir acompañado, hay que crear un equipo por lo menos de tres personas, creo que es lo fundamental, los emprendedores individuales lo tienen más difícil, y para que la vida no te trate, que te puedas permitir el lujo de tener una semana complicada, siempre tienes el respaldo de los otros. Y los equipos diversos, multidisciplinares, de distinta edad, de distinta procedencia, de distinta formación, son mucho más eficientes y mucho más potentes, y se llega más lejos cuando tienes diversidad. Yo para mí siempre diría, búscate un grupo de personas con la que emprender y anímate, que vas a tener todo el apoyo. Siempre se dice, los buenos proyectos siempre cuentan financiación, y eso es una realidad. Nos peleamos, de hecho, con los buenos. Pues a esto no le puedo poner ni una palabra más, solamente decir, pues prácticamente, amén. O sea que, maravillosa Marta, muy dobro, por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias. Y sobre todo nos quedamos con estos sabios consejos. Gracias por ser una mujer diferente. Gracias.